Se enfatiza a la necesidad de generar políticas con una visión sobre el quehacer docente en la sociedad del conocimiento, modificar planes de estudio y criterios de evaluación, generar nuevos modelos pedagógicos y ambientes de aprendizaje, extender y tener fluidez en el uso de las TIC, considerar su apoyo en la organización y administración escolar y enfatizar en la continua formación profesional de los docentes en el campo de las competencias informáticas. En cada una de estas líneas se requiere un proceso que parte del manejo de las nociones básicas de la tecnología para contar con apoyos para la profundización del conocimiento y desarrollar habilidades complejas que permitan generar nuevo conocimiento. Los alumnos no solo resuelven los problemas, sino también empiezan a generar estos conocimientos con base a sus necesidades y los pueden compartir con otros. Y también aquí es importante que ahí está el componente del trabajo en red, el trabajo colaborativo y el trabajo para generar el conocimiento, pero ya de manera grupal. ¿Es ahí donde entrarían los lineamientos o los conceptos de Web 2.0, de compartir información? Sí, aquí ya entra esta parte como más compleja en donde las estrategias son mucho más profundas porque compartir información no nada más es darte un documento y que te quedes con él, sino implica toda una serie, un proceso mucho más elaborado en donde tú vas a revisar determinados datos, los procesas, los trabajas, te surge una reflexión, la compartes con alguien, ese alguien o esos que están a tu alrededor o dentro de esa red te van a retroalimentar y a su vez se va generando un conocimiento ya procesado, ya analizado entre todos. Entonces ya esa sería como la nueva perspectiva y efectivamente aquí la Web 2.0 entraría de manera muy natural a este proceso. De acuerdo, Lupita. Entonces, en otras palabras para recapitular, lo que comentas es que habría un proceso de tres etapas. La primera etapa es en la que hay una alfabetización de la tecnología por parte del docente, ¿verdad? Es la alfabetización. La segunda etapa es cuando el docente incorpora la tecnología al aula y la tercera es cuando ya es capaz de transitar de ser consumidor del conocimiento a ser también productor del mismo y compartirlo. Sí, con el elemento, les decía, el componente fundamental de innovación. Me logro apropiar de este conocimiento, le hago modificaciones con base en mis demandas, en mis necesidades y lo vuelvo a regresar para que otros lo puedan utilizar o compartirlo. Entonces ahí ya estamos en la etapa de la profundización del conocimiento. Así es, donde ya se pueden inclusive conformar comunidades de aprendizaje. Así es, una característica de ellas son las comunidades de aprendizaje. Perfecto. Entonces, el uso de la tecnología, el uso de las TIC por parte del profesor, evidentemente va a hacerlo más competente en su labor didáctica. Sí. Si estaríamos hablando de competencias didácticas, diríamos como parte de estas competencias, el uso de la tecnología pues es fundamental. Sí, de hecho en la UNESCO, en este documento marcan cómo debe ser el estudiante del siglo XXI y parte de esto es el uso de la tecnología como valor agregado como estudiantes y después ya como sociedad para elevar la calidad educativa y por lo tanto ir minimizando, disminuyendo los rezagos. De acuerdo, Lupita. Pues creo que es muy importante tener esto en mente, que ahora las condiciones actuales requieren que el profesor pues tenga estas competencias informáticas. También hay otras competencias que debe tener el docente. Fíjate que estaba yo viendo un programa en donde el doctor Flores Morfín hablaba de cuál era su visión en cuanto a las competencias que debía tener el docente de este siglo. Entonces pues me gustaría que lo viéramos también. Muy bien. De acuerdo. Entonces pues vamos a verlo adelante. Un docente es un líder. El líder ejerce su liderazgo para facilitar, para motivar la educación de una persona o de varias personas. Entendida la educación como la adquisición de instrucción más formación. Entendida la instrucción como la adquisición de conocimientos y habilidades que posiblemente se le olviden a la persona. Pero entendida la formación como la colección de actitudes y valores que le quedan para toda la vida. En resumen, un líder, un líder que facilita y motiva la educación. Una pregunta volviendo un poco al tema de las competencias del docente. ¿Cuáles son las competencias que debieran tener actualmente los docentes, dado que contamos con esta cantidad de medios tecnológicos para comunicarnos con nuestros estudiantes o comunicarnos en general con cualquiera que pueda acceder a los contenidos de información que metemos, no sé, en la web o en algún lugar de estos? Yo quisiera clasificar las competencias en tres grandes rubros. Uno, las competencias personales, donde ahí aparece el pensamiento crítico, la capacidad de aprender a aprender y las capacidades de comunicación. Esas van a ser permanentes, haya computadoras o no. El segundo grupo será las competencias tecnológicas, que te permitan convivir en el diario con las máquinas, incluso con robots, próximamente en 15 o 20 años de robots en las calles. La habilidad o la competencia tecnológica para sobrevivir en este mundo tecnificado. Y la tercera y más importante son las competencias que te permitan profundizar el conocimiento, que te permitan crear conocimiento. Un profesor que tenga estas competencias en estos tres grandes rubros, creo que va a ser un profesor exitoso. ¿Qué opinas, Lupita, de lo que comentó el doctor Flores Morfín? Pues creo que va encaminado a las mismas orientaciones que da la UNESCO, la generación del conocimiento continuo, el aprendizaje permanente. Entonces, creo que se articula perfectamente con la propuesta de la cual estábamos abordando. Así es. Y bueno, definitivamente también hay otras competencias que se deben de tener en cuenta al pensar en el perfil del docente de este siglo. Sin duda, otra de las competencias sería el pensamiento crítico. ¿Estarías de acuerdo? Sí, de hecho, pues lo mencionábamos anteriormente, el hecho de analizar, sintetizar, esquematizar la información que tienen en la red, principalmente los alumnos, va muy ligada con el pensamiento crítico. ¿Cómo hacerle para que analicen, reflexionen, profundicen, comparen? Así es. Sí, y este es uno de los temas que estábamos platicando con la doctora Campos. Me gustaría que lo viéramos. Adelante. Otro aspecto muy importante que hay que contemplar es el pensamiento crítico. Y es necesario que el tutor evidencie esta competencia, no solamente en el proceso de aprendizaje y enseñanza, sino también en su manera de actuar, de conducirse en general. Así es, Ricardo. ¿Por qué no les presentamos a los participantes? ¿A qué nos referimos con pensamiento crítico? De acuerdo, doctora. Fíjese que hay una cápsula en el secte, en el que viene lo que es el pensamiento crítico. Aquí está en la plataforma. A ver, déjeme aquí encontrarla. Y ya, ya, ya la encontré. Bueno, pues vamos a verla. Aquí está. ¡Gracias!